Sid Phillips es un perturbador e hiperactivo niño de 11 años, quien fue el antagonista principal de la primera película de Toy Story. A continuación conocerás qué pasó con Sid, el niño malvado de Toy Story. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! El amigo es el vecino de Andy, que siempre trae una playera con un cráneo y cuya mayor diversión era destruir muñecos, así como molestar a su hermana. Cuando cae en sus manos, Woody ideó un plan para darle una lección al niño y salvar a Buzz, donde le hace saber que los juguetes ven todo y lo tienen en la mira, cosa que le causa bastante miedo. Lo anterior fue un punto de inflexión en su vida, lo que orilló a dedicarse a una singular profesión, no como manera de venganza, sino para rescatar a todos esos seres animados que aún pudieran tener un uso. Es decir, Sid comprendió que había estado haciéndole daño a estos seres con sensaciones y sentimientos, por lo que se propuso a enmendar su error. No solo eso, dadas sus habilidades únicas con los juguetes rotos, el joven está totalmente capacitado para arreglar cualquier tipo de rotura, volviendo a dejar en óptimas condiciones a estos amigos de plástico, metal o peluche. Pero, ¿qué fundamenta esta teoría? Un usuario de Reddit, quien también recoge basura, menciona que en su trabajo ha encontrado una cantidad inmensa de juguetes, algunos en buenas condiciones y otros en mínimos fallos. Para él, es entendible que después de su experiencia, el niño decidiera estar en un ambiente idóneo para ayudar a quienes ofendió en algún momento. Como todas las teorías, existen varios agujeros en la argumentación de nuestro amigo basurero, pero sin lugar a dudas, esto lo otorga un mejor destino al primer villano de la saga, e incluso lo reconcilia con el público y los juguetes. Esto fue lo que pasó con Sid, el niño malvado de Toy Story. Es pronto te ayuno de la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.